Ayer atacaron al candidato del PAN a la presidencia municipal de Yanga en Veracruz, Gerson Morales. Según los primeros informes, hombres armados lo estaban esperando, afuera de su casa de campaña. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Yanga que nos siguen en esta transmisión. Agradezco la invitación por parte del Ople y de todos nuestros compañeros candidatos a quien invito a hacer un debate a la altura de la política en Yanga. Soy Gerson Morales, candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. Una persona que lo acompañaba murió mientras que él fue trasladado gravemente herido a un hospital. Precisamente resulta herido él y fallecido al parecer Isabel Castillo Cruz, hermano de nuestro presidente del partido ahí en Yanga. Según los primeros informes, hombres armados lo estaban esperando en el lugar y cuando el candidato llegó lo atacaron a balazos. Se reportó que Gerson Morales recibió al menos dos impactos en la cabeza y su estado de salud es grave. Apenas la tarde de este lunes, el candidato panista había participado en el debate organizado por el órgano público local electoral, junto con los candidatos de los demás partidos que aspiran a la presidencia municipal de Yanga. Que nuestros patrones son el pueblo y por lo tanto tenemos que tratarlos con mucho respeto y buen modo. Por ello nos pusieron con su voto y nos pagan mediante sus impuestos. Y nuestra razón de ser es resolver los problemas comunes. Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo para resguardar la zona y tratar de ubicar a los homicidas, pero no hubo resultados. Jorge Morales, Noticieros Televisa.